La ayuda que necesita España es que se eliminen las incertidumbres sobre el futuro del euro. Esa es la principal ayuda que necesita España. Cada vez que hay dudas, hoy lo estamos viendo, es decir, hoy por ejemplo, estamos viéndolo con el caso de Italia, cuando surgen dudas sobre la estabilidad política en un país próximo a nosotros, como es Italia, que también se percibe como vulnerable, inmediatamente nos contagia. Entonces, nosotros lo que necesitamos, de algún modo, es que se eliminen las dudas sobre la irreversibilidad del euro. Eso lo han dicho mucha gente. Bueno, lo ha dicho el propio Banco Central Europeo, lo ha dicho el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha dicho que si nosotros, en vez de... si esas dudas, esas incertidumbres sobre el futuro del euro desaparecieran, nuestra situación de financiación sería mucho mejor, sería mucho más fácil. Y ahí es donde efectivamente todos tenemos que avanzar. Por eso este Consejo Europeo, que se tiene lugar el jueves y el viernes, es muy importante, porque ahí se va a hablar de la Unión Bancaria, cuyo avance, cuyo progreso, es uno de los indicadores fundamentales a efectos de que se vayan eliminando las dudas sobre el futuro del euro. Por eso, ¿qué responde el Gobierno a quienes reclaman su petición para acelerar la recuperación económica? Es cierto, es estrictamente cierto que España, con una prima de riesgo entre 400 y 450 puntos básicos, la llegamos a tener antes de agosto, cerca de los 650 puntos básicos, es muy difícil que se financie correctamente. Tenemos un problema de financiación que afecta no solamente al sector público, sino fundamentalmente al sector privado. Entonces, eso es necesario reducirlo. Pero vuelvo a repetir, ahí, y eso lo ha indicado el propio Banco Central Europeo, lo ha indicado el Fondo Monetario, lo indica la propia Comisión, pues la mitad de ese diferencial, que de alguna forma es un indicador de las dificultades que tenemos para conseguir crédito fuera y que nos dificulta la recuperación, se deben a esas dudas sobre el futuro del euro, que es lo que hay que disipar.